Tengo un rosal que florece en mi ventana y amo sus rosas que ya no veré mañana Yo quiero un rosal que ignore las estaciones que conserve para siempre sus floraciones Ay, amor mío, ¿dónde está el rosal que ansió? Tengo un rosal que la brisa entra en mi alcoba Lo deja que me acaricie y me lo roba Yo quiero una rosa eterna, sueño de abeja Puente de dulzura nueva con sabía vieja Ay, amor triste, dime que esa rosa existe Yo quiero una sola rosa de noche y día Se abre y se cierra en mis brazos la rosa mía Yo quiero ser sol y sombra, ser lluvia quiero Ser tierra de sus raíces el año entero Ay, flor viajera, no destruyas mi quibera Cantando como él cantaba y tratando de imitar su acordeón con la guitarra En su mismo estilo le compuse una manera con las cosas que él me contó y en décima como él cantaba Les voy a hablar esta vez Del negro Eustaquio Fernández Tomador de los más grandes Que ha pisado en 33 Ya en 1903 Antes de entrar en la guerra Andaba por campo y sierra Con su acordeón de botones Arrimándole canciones Al cariño de su tierra Cantor de los más grandes Cantor de los campamentos De Mauser y de acordeón Donde la copla zumbuna Lleva la muerte en su acento Cabo de un destacamento De los blancos de aparicio Lo siguió hasta el sacrificio En campos de Masoyer Porque morir o vencer Era parte de su oficio Terminada la contienda Fue soldado entre los peones Ayudando a los patrones Y a contrabandear la hacienda No hay oficio que no entienda Ni fiesta que no lo quiera Gran bailarín de ranchera De polca, valses y siotes Aprendidos en los trotes De los quilombos de afuera Y hoy que anda por los cien años Aún canta como no hay otro Y para subirse a un potro Todavía le sobra paño Trabaja sin desengaño Igual que siempre ha vivido Porque aunque guerrero ha sido No alcanza ni para vivirlo Lo que le otorgó el gobierno Y por pelear por su partido En lo hondo de mi pecho Tengo un fogón encendido El humo son los suspiros La brasa es el corazón ¿Quién te vendrá a pagar Juego devorador? La mujer que yo más quiero Es la que me hace más años Querer mucho es un engaño Y eso lo ignoraba yo Nunca se aprende a leer El libro del amor No andé continuar llorando Por mucho tiempo en mis ojos La que me tiene penando Tiene duro el corazón Y combinar con llorar Hablando con hoy Cantar penas es calvar Los dolores de la vida La sangre que hay en la herida Sube al labio Echa canción Quien canta su penar Tiene en sangre Su voz Su voz Por la milonga matinal Eres la luz matinal La rabita florecida La rabita florecida A donde el churrín A donde el churrín Y anida Eres fresco Manantial Tordo bollero Sorsal Trino Parfume Alborada En la cuerda Mejor templada De mi guitarra Campera De mi guitarra Campera La torta La torta La torta La plañinera Es hollosa En bien ramada Eres fiel del campo A ti Calandria Que al sol le canta Calandria Que al sol le canta Cuando apenas se levanta Sobre una margen del chí Florecita De macachín Trebol de hoja Perfumada El candor De las pintadas Margarita De las lomas Margarita De las lomas El canto De las palomas Y el blu blu De las calladas Uruguay Ya es mi vida Trigueñita Encantadora Trigueñita Encantadora Cuya imagen Seductora Se va en mi alma Aprendida Con en mi siena Batida De tus labios El calor Para aplacar El dolor Inmenso Que me devora Inmenso Que me devora Cuando mi guitarra Llora Una décima De amor Y el amor Cuando mi guitarra En mi siena De las alas Que me devora En mi siena Y el dolor De las alas En mi siena Y el dolor En las lindas mañanas llegaba hasta ti sonriente Tu silueta floreciente mostrabas en la ventana La madre selva y las lianas perfumbaban el tapial Y arrogante y estival En su gran sobranía triunfaba la gallardía de tu bata de percal Tu bata quien no la viera bajo el seimo perfumada Y en el aire desplegada cual si fuese una bandera La flor de mis primaveras yo te entregué pasional Y en el florio tapial abandonado y sombrío Se muere un recuerdo mío por tu bata de percal Ya se fue con su color Rosado tu bata linda Y después tu boca de guirla La hiela del sinsabor Quien hubiera sido flor Para el instante final El olido y sentimental Como una piedra adherirse Y palpitar y morirse en tu bata de percal Y palpitar y morirse en tu bata de percal Y que tu bata de percal Y que tu bata de percal Y que tu bata de percal cifras en Uruguay. Y digo por cifras porque la cifra tiene una cosa curiosa. No se sabe por qué misterio, nunca a nadie se le ocurrió inventar melodías diferentes de cifras. Un cantor criollo dice, por ejemplo, voy a cantar una cifra y canta una cifra. Después dice voy a cantar otra y canta otra letra, otra décima, pero con la misma melodía. Parecería que a la cifra se le da más importancia a lo que se está diciendo que a la música. Les canto una como ejemplo, se llama El Revenque Plateado. Si alguna carrera fui, si alguna carrera fui, a mi Revenque llevé, porque nunca lo dejé ni se apartaba de mí. Y si alguna vez corría algún caballo porfiao, nunca jamás me he quedado y he ganado con mucha suerte y eso sin pegarle fuerte con mi Revenque Plateado. Me ha dicho más de una moza, me ha dicho más de una moza, que si se lo regalaba, que si ese gusto le daba le pidiera cualquier cosa. Alguna de caprichosa al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado. Total por esa pavada, por estar enamorada de mi Revenque Plateado. Otro ejemplo de Milonga. Esto lo aprendí en una ciudad muy chiquita del norte uruguayo que se llama Bichadero. Y parece que fue un caso que sucedió en una fiesta y no faltó el que le sacara, como ya dicen, el compuesto. El compuesto no es una forma musical, es una forma literaria, ¿no? Consiste en contar algo, hechos heroicos, peleas, o lo que ustedes van a ver ahora. El baile está formado en lo del carpincho, en su rancho de ripias de palmera, a la luz de un candil medio de junto, y a la horda de una china corandera. Por si alguno con las mozas se pasara, la patrona de baile ha conseguido, para el servicio un milico de su confianza, que con la fiesta está algo empedernido. Se desmaya una mosca entre la caña, de un negro que se duerme en la cordona, y las parejas conversan suspirando bajo el ojo a visor de la patrona. De repente un mulato enfurecido, con un rubio que a su china le ofendiera, abrazado cual si fueran dos comadres, malo oscuro salió a un campo afuera. Al salir se escuchó como un valido, aquel rubio espiró en el entrevero, y el mulato dentro bañado en sangre, que con la vida le dio el rubio fiero. Va a salvar al mulato y al carpincho, y al milico que canario había quedado, la patrona ordenó que se dijera, que fue el amor que había suicidado. Y así continuó el baile por la mafia, y aquella curandera petizona, al lado del muerto aullaba la perrada, y siguió resoplando el acordeón. Y parece que fue cierto. Era milagrosa esa curandera. Una habanera, a la que llamé Los Pájaros. Los pájaros tienen finalidad, El secreto al lado de la sobra de arte, Viralidad, que nadie ha logrado. Sus cantos eternos, mil veces cantados, No hay quien no los oiga, Viralidad, como enamorador. Hay quien escribiera, Viralidad, Poemas para pájaros, que un gorrión cualquiera, Viralidad, convirtiera en cantos. Por ejemplo, un verso que dijera, hermano, Por ejemplo, un verso que dijera, te amo. Una canción que se llama Cielos. Hacia allá, hacia allá, hacia arriba, Hacia donde nos dicen que está Dios. Hacia allá, hacia allá, hacia arriba, Hacia donde nos sube el pecador. Hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia donde se mira con amor, Los hombres y los niños señalaban color y con horror. Hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia arriba, Hacia donde nos dicen que está Dios. Hacia donde nos dicen que está Dios. Desde allá, hacia allá, hacia allá, desde arriba, Desde las blancas nubes, desde el sol, Olor a muerte, estrépito de sangre, Nos llegaba el infierno y su Señor. Y huyendo, maldiciendo, combatiendo, Proponiendo la fuerza y la razón, El cielo estaba entonces en la tierra, Ojo asombrado y pecho vengador. Desde allá, desde allá, desde arriba, Desde donde nos dicen que está Dios. Alguien me había pedido por ahí una canción que se llama El Gallo Pato, no sé, ¿no? El Gallo Pato es un ritmo de yotis, yo lo compuse en Chile. Pero yo tengo un juego de palabras bastante chileno. Pero de todos modos es una fábula que habla de un pájaro que existe por todo el planeta. El Gallo Pato. Había una vez un gallo convencido de que ser gallo era ordinario y feo, Y en su pasión por convertirse en pato, Llegó a olvidarse hasta del cacareo. Y practicaba caminando como pato, imitando la elegancia de los patos más pulidos. Y todo el mundo lo miraba con asombro, pues mezclaba en su lenguaje cacareos con granidos. Hubo asamblea de los galles, gimnasios, para estudiar sus raras actuaciones, Y verá que corrientes filosóficas correspondían a sus desviaciones. Yo nunca he visto a ningún pato ser buen gallo, Y a este gallo haciendo el pato no lo encuentro nada lógico. En mi opinión el que prefiera ser mal pato en lugar de ser buen gallo es un caso patológico. El pobre gallo cada vez más pato notó un detalle que agravó sus males, Solo tenía patas de gallo cuando los patos tienen patas especiales, Y ya era pato en casi todo y era novio de una pata cuando un día de dramática memoria Salieron juntos a nadar con mala pata y aquel gallo se fue a pique y aquí se acabó la historia. Otra fábula entonces. A mi me gusta mucho el tema de la fábula. Tengo muchas canciones en esa forma, ¿no? Por eso que la crítica dice que soy un cantor fabuloso. Yo la fábula. Perdóname, pero con el calor se desafina. Eso puede resultar interesante. Ustedes saben que mi padre conquistó a mi madre con una serenata. Y venía el viejo como siempre bastante cargadito. Y la conquistó así. Porque tocaba y cantaba tan feo que la vieja le dijo, cualquier cosa pero callate. Y bueno, y aquí estoy. Así puede ser la soledadita. Bueno, esta fábula se llama El sapo y la comadreja. El sapo y la comadreja se decidieron casar y a la iglesia se marcha, montados en el mismo blé. Allí nos salió a recibir un peludo de sotá que tocaba las campañas llamando a la gente a mí. Preguntó les el pelú que desean hijos mí, a la bauce a Jesucristo. Somos novios, señor cu. Somos novios y querer casarnos como Dios más. Y por eso hemos llegado al galope hasta su iglesia. Yo no tengo inconveniente casarlos siempre y cual se me comprometan a cumplir con los mandamíes. Se me tienen que con fe ir los domingos a mí, comulgar tres dos testíes y dar limosna a la iglesia. No quiero que haya testíes, protestó la comadreja. Y además no me confié, aunque sea pensado de mí. Yo no los puedo casar si no con vulgan o al mes. Dan algún peso a la iglesia, hijo el peludo enojada. Con vulgar sí que no fue, señor cura, dijo el sá. Porque me queda tracá, la hostia pegada en la ley. Y como no tenían plá, el sapo y la comadre. Ni pisaron más la iglesia, Dios les perdone el pecado. Le voy a cantar otra fábula que se llama el Tero Tero. En Chile el Tero Tero le llaman el Keltewe. Es el mismo niño. Compañeros Tero Tero, de los hombros del Bañao, y los del Bañao entero, Tero, no vengan. Lo hemos ocultado, es cosa importante Tero. Tero mantenerse unidos, gritar Tero en una parte y tener en otra el lío. Tero, 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 Tero. Muy bien por el compañero. Los que gritan cerca al lío Tero es porque los protegen. Pero hoy no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero al Tero, ¿qué le sirve? Gritar Tero, 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 Tero. Si cualquier pillo en la boina se le lleva al lío entero. Tero, 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 Tero. Muy bien por el compañero. ¿Cuántos teros han quedado teros sin nido ni nada? Tero, Tero en un jardín con la ala recortada. Compañeros, Tero, Tero. Patotero hay para rato, pero el pato no es un tero. Y los teros somos patos. Tero, 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 Tero. Muy bien por el compañero. Y ahora no se que va a cantar. ¿Cuál? Las manos de Pedro Juárez de Montos. No, me piden una milonga que se llama Mis manos. Por eso digo yo las manos de Pedro Juárez. Esta es una milonga tradicional. Mis manos nacieron ciegas y apunen sus locos sueños. No saben que no se pueden tocar con ellas el cielo. Por eso golpearon puertas y a sus golpes no se abrieron. Ella ya estaba lejana y yo vi un bendigo ciego caí. Cómo se equivocaron las ciegas manos que tengo. Mis manos. Mis manos puse en las manos de un amigo y tuve miedo. No fueron vanos leales. No fueron vanos leales, se cumplió el presentimiento. Y cuando se hicieron puños, fueron dos puños de acero. Que me golpearon el rostro por no golpear el ajeno. Ahí, cómo se equivocaron las ciegas manos que tengo. Música Soldado del infortunio, lucidumbre a salete negro. Se llevaban a mi madre y ellas no la detuvieron. Fue el error más lamentable que mis manos cometieron. Ayudaron a llevarla, jamás sabrán lo que han hecho. Ahí, cómo se equivocaron las ciegas manos que tengo. No. 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 Al final le aprendí la colquita y me la regaló para mí. Y yo, pero ¿de quién es suya? Y yo, no, no, no es mía. Y yo, ¿de quién es? Y si no es de nadie. Y yo, pero de alguien tiene que ser, ¿no? Y yo así, dice, eso es de nosotros, los de acá, los del departamento de La Valleja. Yo le puse la cuelga de nosotros. Pero es mía. Él me la regaló. Me gustó el criterio que tenía sobre la propiedad, don Conme Baladar. La Valleja La Valleja La Valleja Esto se llama la carreta. Imagínense una carreta de aquellas antiguas tiradas por huellos que marcha lentamente por el camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 con Uruguay Divina. Como se dice allá, le cosen la boca para que no mientan y mienten por la costura. Y esa tradición es muy europea también, aunque parezca mentira, hay gente que dice, ah, los alemanes no tienen humor, los ingleses no tienen humor, y no es cierto, para nada. Esa tradición de cuentos, muchos cuentos que yo conocí de Uruguay, yo después le descubrí el origen alemán. Un mentiroso famoso, el varón de Munchausen, por los años de 1700, que se editaron sus cuentos después en el libro, fue un poeta inglés justamente el primero que editó las historias. No, le digo obras, él contaba mentiras, un tipo que se hizo famoso por lo mentiroso, era guerrera, soldado, peleó siempre con los rusos, y cuando volvía a la guerra contaba mentiras escandalosas de la guerra. Y en vida de él, un inglés decidió, después de escuchar los cuentos, editarlos. Y después se editaron en Francia, y ya en Francia con el tiempo hasta le cambiaron el nombre, en vez de ser varón de Munchausen era varón de Crack, inventaron un personaje francés, que no existe, es ficticio, pero el varón de Munchausen sí existió. Y yo en muchos cuentos que contaba este viejo filindro, después descubrí que eran de Munchausen, solo que a veces se le cambia el animal, en vez de ser un oso, es un yaguarté, porque allá no hay oso, ¿no? Pero son los mismos cuentos, y el mismo tipo de humor. Bueno, ahí va entonces la rastrojera. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad, unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad, si el maistre se desparejo, alguna razón habrá, si el maistre se desparejo, alguna razón habrá. Que venga el trigo, que venga el maiz, que venga el choclo pa' de chalar. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones, cuando no es por la sequía, es por las inundaciones, cuando no es por la sequía, es por las inundaciones, que venga el trigo, que venga el maiz, que venga el choclo pa' de chalar. Un ladrón me robó todo, y al verme tan mal después, un ladrón me robó todo, y al verme tan mal después, me está haciendo unos empréstitos, y yo pago el interés, me está haciendo unos empréstitos, y yo pago el interés. Que venga el trigo, que venga el maiz, que venga el choclo pa' de chalar. Que venga el trigo, que venga el maiz, que venga el choclo pa' de chalar. Antenoche tuve un sueño, pa' morirse de la risa, antenoche tuve un sueño, pa' morirse de la risa, que los curas gobernaban, y el gobierno daba misa. Que los curas gobernaban, y el gobierno daba misa. Que venga el trigo, que venga el maiz, que venga el choclo pa' de chalar. Que venga el trigo, que venga el maiz, que venga el choclo pa' de chalar. ¡Se acaba! Hoy escuché por la radio que dieron la información Que Superman ya no vuela y a carzarlo comió un león Que Superman ya no vuela y a carzarlo comió un león Que venga el trigo, que venga el mar, que venga el choclo pa' de chalar Que venga el trigo, que venga el mar, que venga el choclo pa' de chalar ¡Gracias! ¡Gracias! Y sobre todo de su generosidad que él no lo ha demostrado aquí y por tanto en reconocimiento del Club Español de Cine, en reconocimiento a esta labor que aporta, que es una labor más de tanto de los que pasan por aquí, le otorga este pergamino que dice así. A Marcos Velázquez, en reconocimiento de la labor artística en el Club Español de Cine, Australia, desarrollada dentro del Círculo de Amigos de la Letra y la Cultura Hispánica. Un aplauso para él y que efectivamente pronto esté, yo creo que sea su deseo y esto me atrevo a decirlo, pronto esté con su pueblo. Con ese pueblo de él se nutre para sus canciones, para su repertorio, que verdaderamente, como he dicho, es populista, es popular, es... a él es pequeño. Gracias. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos por los aplausos. Marcos está dispuesto a que las personas que están en el auditorio, si tienen preguntas para hacerle, Marcos es una persona que ha estado... Y no se meten en mi vida íntima. Marcos es una persona que ha estado por Europa, conoce muy bien Europa, conoce el exilio, igual en Europa también, y tiene muchas cosas interesantes para contar, y creo que la gente tendrá muchas preguntas también interesantes para hacerle. Así que les dejo con él, y pueden hacerle las preguntas. Sí. Señor Marcos, podría decir que ya es un profesional, veteran, portuero. ¿Qué conjunto de portuores en Uruguay se está...? Muchos de ellos ni siquiera tienen cantar bocas y masutas con las que se quedan todavía rígidas, a pesar de que fueron música y producidas en Uruguay, ya en el año 1840, 50, y ya son tradicionales de Uruguay, con su forma uruguaya, con su forma chilena. Este tipo de cantores fue muriendo a partir de los años 20, a partir de la detención del disco, a partir de... ...especiales por las nubas que se quedan en Francia, en Francia, en Francia, en Francia. Este tipo de cantores que no fueron contemplados, fueron muriendo en los ríos, ya los regalaban a cantar en Boniche, en lugares de trabajo. Y yo tuve la suerte de criarme desde chico, entre ellos, mi padre era la Carla, mi padre era enamorado de las tradiciones, y yo entendí estas cosas que mantengo, porque las aprendimos a ellos, porque si no, no las podría haber aprendido, porque no hay maestro posible, como yo lo decía hoy, que esto no se hace en una academia. Hasta las formas de tocar y las cantan en la empresa. Y yo tuve la felicidad de conocer a cantores como Nicolás Basso, como Alberto Moreno, que todavía vive, Oscar de Nueva. Grandes cantores uruguayos, pero que no le dan ni siquiera a grabar. Como en estas ferias, que ustedes lo conozcan, porque a él sí quedaron cuatro grabaciones. Pero que era una de esas paradigmas, que se encontrán en una radio, y era un cantón maravilloso. De los cantores que no se toman ese ritmo jamás, que se mantienen en su vida. En cambio, a la red, por ejemplo, es un tipo que hay gente que lo considera para el periodista, y la red cantaba cualquier cosa, de jota española, de inglés, e incluso algunas latinoamericanas. Y tratar de cantar algo con un contenido más actual. Es decir, renovar un poco el repertorio de estos mismos cantores que estaban un poco estancados en el tiempo. Porque seguían cantando las cosas que no existían más. Entonces nosotros lo que intentamos es, por un lado, cantar algo más actual, lo que estaba viviendo realmente el pueblo uruguayo en ese momento, y lo que estaban pidiendo el pueblo del mundo. Y por otro lado, una cosa muy importante, romper con la masificación del público que hacen los medios de comunicación masiva, dirigido fundamentalmente por los Estados Unidos, como usted lo sabe. Actualmente hay tres o cuatro o seis de los grabadores que imponen al mundo lo que ellos quieren que se trate y se baile. Y así le digan baile de cabeza, se baile de cabeza. Eso no se discute, se hace. Entonces, ¿qué pasa? Le digo esto porque cuando yo era niño, yo me acuerdo completamente bien ahora, antes no lo daba cuenta, cuando yo era niño, ¿quién era el personaje del grupo uruguayo? Pasamos, Batman, Superman, el Capitán Max, Tom Vicks, Roy Roger, era insólito, era un país crítico nosotros. Los religiosos a cuentú no sabían lo que era uruguayo. Entonces, habían educado a la cuentú en el desprecio hacia sus puertas raíces. Es decir, desnacionalizamos. Y jugamos, nos llevamos de caos para matar a ellos y se lo digan. Nosotros éramos caos en Uruguay. Y para el carnaval nos disfrazaban del auto, es decir, uruguayo. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi generación es una generación que yo quedo de espalda en su país y que se identifica más con Luis Pérez que con los cantores de los que mencionan. Es triste, pero es así. De tal manera no educan que nos acostumbramos a despreciar lo nuestro, aunque sea valioso, aunque sea bueno, y aceptar cualquier porquería con tal que se diga bueno esto es la moda. Entonces, nuestra generación intentó romper con eso y creo que lo logramos. Cantar colombiano, cantar en Uruguayo. No cantar en el mismo, cantar en Uruguayo. Pero cuando yo iba al Liceo, cuando yo iba a trabajar con esa, es decir que a mí me gustaban los payadores. En aquella época la onda era aprender inglés tres meses para cantar con un inglés espantoso, la última canción de moda. De hecho, solamente de tocar la guitarra española, además ya era mal mirado. Habría que tocar la guitarra eléctrica, ¿no? Y nosotros logramos eso, cantar con una voz uruguaya latinoamericana. Y creo que lo van a ser ya quince años que no soy uruguayo, pero sé más o menos lo que se canta ahora. Que hay toda una continuidad de eso. Solo que lo importante de ahora es que es mucho más masivo que antes. Antes, en mi época, éramos todos solistas. Los cantores solistas, conjuntos casi que no se conocían. Y los que había se dedicaban a hacer música de otros países. De Paraguay, de Perú, de Argentina. Ahora lo que veo es que hay una cantidad enorme de conjuntos. Y una diversidad muy grande. Cada uno busca cantar con su personalidad. Pero, esencialmente, lo que se está haciendo es lo mismo. Es tratar de recuperar a los uruguayos. Tratar de romper los esquemas que el imperialismo nos mete la cabeza. Y tratar de identificarlos como un pueblo. Identificar a los demás pueblos. Porque no es que yo, a lo mejor yo no me explico mal y ustedes van a creer que yo estoy contra las modas. No. Que al revés. Que justamente al revés. Porque yo, como me he dedicado a la guitarra eléctrica, yo sé perfectamente bien que las cosas que hoy son contólicas, en otras épocas fueron modas. O la polca no fue una moda que atrasó con todas las reglas. O la mazuzca que es colaca, no fue una moda que atrasó con todas las reglas. No se trata de estar contra las modas. Si no, de defender lo que es tradicional, lo que el pueblo ha creado para la historia, primero. Y después todo lo que venga. Pero que no nos avasallen, que no nos barran con lo nuestro. Ese es el gran poder. Muchas gracias. Un amigo poeta, autobelicano. Le dedico a los amigos para usted. Ah, muchísimas gracias. Y este es de parte mía. Muy bueno. Bueno, ¿tengan una vuelta que ira? Sí. Sí. Gracias. Gracias. En donde le informamos. Bueno, muchísimas gracias. Saludame, llevo su recuerdo. Un grado. Un grado, no lo sé. Una anédula. Un grado. Yo nunca salí de Uruguay como silado. Yo salí de... Porque a mí no me gusta colgar una medalla que yo no me gané de comparte. Yo siempre fui de Uruguay en el 69. Después sí que después en Chile. Y tuve que salir a Francia como silado chileno. Porque después fue otro... Y nadie me haciéndole a otro. Ahí le voy a contar una aneotas pintores también. Porque hasta las cosas más lentes a veces dan baterías. El primero de la vida de Música Arrojante, allí no le dio a nadie. Eran los días más duros donde se mataba gente, se mataba gente. Yo estaba siempre pronto a desaparecer. Y yo estuve en muchas partes. Estuve en el Valle de Sapa, estuve en Carabineros. Después estuve en el Regimiento Militar. Y tuve la suerte. Haciendo que un día de Uruguay donde el preso... Estabía que había miles de presos. Me llevaron a la cárcel pública. Y justo ahí cayó la ONU. A la cárcel pública. Porque la ONU llegaba a donde Pinochet era. Mucha gente murió por ahí sin que nadie supiera nada. No era en la cárcel. No era en la cárcel. Uno estaba en la ciudad de Azuera. Vimos en la cárcel pública. Había cámaras y ganar. Y dormían más de 75 presos por pieza en el suelo. Sin nada. Y era una muda en el Perú. Bueno, y un día cae el ejército con un soldadito. Y limpian toda la pieza. Qué preciosa, sí. Colocaban un cámara limpia de energía y todavía un televisor. Miraron que venía la ONU. Había que mostrar a la ONU, pero por eso estaban bien. Después se llevaban todo al diablo. Bueno, y se quisieron mandar una maniobra con nosotros. La ONU venía a ocuparse de los extranjeros. Entonces nos dijeron que la ONU se iba a ocupar de los extranjeros. Pero que ellos eran arreglar tres delegados para ganar a la ONU. Y no lograron nada. Nos pusieron un patio, ¿no? Casi en el fondo. Y tres milicos decidieron arreglar con la ONU. Y ahí los extranjeros decidimos romper el filetino a la ONU. Porque la única posibilidad es salir de esa casa de la ONU. Si no nos saquemos más de ahí. Entonces nos fuimos sobre la ONU. Les explicamos lo que pasaba. Había un francés y el norteamericano. Se enojaron, se pelearon con los milicos con tremendamente bien. Pero nos hicieron fichas y así salimos. Pero en la neocadenta, el día que salimos, estábamos todos contentos con el uno y yo. Esa la tristeza es lo que se debe garantizar. Hay gente que quedaba allá adentro, ¿no? Y fue una cosa muy emotiva porque los milicos tiraban para un lado, los otros tiraban para otro, lloraban, ¿no? Y cuando salimos nos formaron. Y el alijante de la cárcel preguntó si teníamos alguna queja quedada. Entonces yo pedí una palabra y dije que ahí había un malacóstico que le prometía que nunca me van a ir a cantar ahí. El gringo de la ONU me dijo que era una estúpida y la traía donde estaba parada. Y yo también la cuento porque todos estamos perdidas, ¿no? No, pero no me tenía razón. El gringo de la mataba ahí mismo. Lo que pasa es que si me hubiese el chico la reina, ¿qué va a hacer? Ponteviego. Perdón, Marco tiene, creo que los traído, ¿no, Marco? Los cassettes grabados de su canción. Si alguien está interesado. ¿Eh? ¿No? Que él tiene. Si alguien está interesado. Si, casi alguien está interesado. Sí, casi alguien está interesado. ¿Tiene alguna canción revolucionaria? Revolucionaria. Ah, pero sí, capaz. ¿En serio? A usted supone que no tengo ni cuenta de broma. Miren, pero la canción política es un tema muy político, ¿no? Yo viví en Chile tres años, y acá hay un amigo chileno, y saben que en Chile era una verdadera batalla de canciones. Era realmente un combate de canciones. Porque ahí la canción es de derecha, de izquierda y de centro. Había de todas. Habían incluso dos festivales de la canción. Uno contra la realidad popular, que le llamaban la gente superote. Y otro que hacíamos nosotros, de la canción política en Valparaíso. Estuve el último año y estudiaba un segundo de la historia de Torcana. Un día como iba a tal como. Un tal como si te lo hiciera. Y que pasaba con la canción política revolucionaria. Llega un momento en que la gente estaba fatigada de eso. Fatigada de que se le dijeran una canción lo que tenía que hacer. Era un poco como agarrar a la gente. Tú, te cerraron un poco, y yo tengo que tener que hacer, hay que hacer lo que ponga a la gente. Ese tipo de canciones yo estoy en contra. Yo sincero. Yo creo que mis canciones son políticas. Porque hasta el callo pato. Esa es una rácula política. Justamente. Exactamente. Pero el problema es que yo dirigí una casa de la cultura en la derecha. Y el público mismo de izquierda ya no quería aguantar más que los políticos. Un día llegó Recha Roja, un poco. Yo chigrecé. A cantar una cantata de las cuarenta madridas. Era una canción para cada madridas de la pandemia popular. Eso ni la mamá lo quería cantar. Y la gente terminaba chiclándolo. Porque ya era grabar a la gente de hierba. Explicando lo que hay que hacer cantando. Entonces la canción política es un arma de doble filo. Porque puede llegar a cumplir la función contraria de la gente del mundo. Yo canto también la política. Ahora lo canté por ejemplo en los muros blancos. Que es una canción sobre la presidencia en Uruguay. Les cuento el tema de los muros blancos. En Uruguay hubo un momento en que el solo hecho de salir a pintar un burro le costaba una vida. Porque había orden de fusilar contra el burro. Y una vez fusilaron a un compañero o fusilaron contra el burro que estaba pintado. Ahí pensé en la canción pero no me salió. Pero una vez en Francia me conté con una señora. Que me contó que desde la ventana de ella. Todas las mañanas venían los muros pintados. Y después venían los muros pintados de acá. Pero ahora no sabían parecer pintados otra vez. Y con eso como tema de la canción. Pero no es un papel explicando a la gente lo que tiene que hacer ella. Y la gente piensa con su cabeza lo que tiene que hacer. Y eso no es que yo sea político. Porque yo hago conferencia positiva. Entonces cuando hago conferencia política me interesa el aplauso político. Porque ahí hablo de política. Hablo de lo que es Uruguay. Cómo nació en un país. Cómo se desarrolló su economía. Por qué entró en crisis. Qué ruego hubo el imperialismo en el golpe de Estado de Uruguay. Para que la gente vea que el tema de Uruguay no solamente es Uruguay. Y sino que realmente sí. Que hay cosas afuera. Cómo se desarrolla la resistencia pobreza. La resistencia política. La unidad política y sindical de Uruguay. Y cuáles son las perspectivas actuales. Y eso sí. Ahí yo me arregué con la gente. Pero... No sé si usted se refería a ese género de canciones. Yo canciones políticas canto. Yo le sentí una canción a usted. Algo del obrero o algo así que se refería al obrero. ¿Cuánto? La canción de Cuánto, claro. Ah, sí. Esa es la canción que hice en Chile también. Que yo creí que la habían matado y siempre que la cantaba en Francia la mataba yo. Ya me creí que estaba en Los Ángeles. Bueno, a mí me dijeron por muerto también. Mi madre murió creyendo que yo estaba muerto. Yo decidí que iba desde Francia. Y no sabía que había muerto desde el mes de diciembre. Durante el golpe. Y lo que pasa es que allá corrió una ola que le había musilado. Y algunos cantores fueron de la embajada chilena con Vestal y eso. Y después me encontré con mucha gente que me pedía muerto. Me pasó esto y se lo cuento con mareado tarinta también y triste, ¿no? A mí me dijeron que habían matado al cantor chileno a Edito Padre, que éramos muy amigos. Y a Edito Padre era el niño que me habían matado a mí. Y un día nos encontramos en la Fiesta de la Humanidad de París y muerto quedamos en la borrachera y nos agarramos, ¿eh? Pero no, 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 no. Bueno, hay que, hay que, hay que decir. Es muy importante saber hoy día que estamos dentro de la democracia. Y en realidad ya existe más bajo el poder de la persona que dentro del fondo de esta manera de llevar la cultura por el mundo. Ha encontrado este mundo con tantos con España más hermanados. Bueno, con España por supuesto que estamos hermanados uruguayos. Sin más de eso porque lo que hoy llegamos a Uruguay, antes fue una colonia que trabaja en España. Sí, pero no me refiero simplemente a esto porque yo le he dicho que durante 40 años nosotros, por lo tanto, tenemos un poco de contacto con Sudamérica. No quiere decir que no hubiese contacto puesto que tenemos la misma lengua. Pero que es una nueva, casi nada. Y hoy me pregunto si usted, al estar en España, a partir de la tercera, ¿Ha encontrado usted que estos laboratorias se van viendo más, se van haciendo más estrechos, ¿está lo que nos corre con los países que hablamos en el mundo? Bueno, yo la primera vez que fui, la primera vez no, la primera vez que fui en España. Fuego para la época de Franco. Una época muy dura para cantar porque había que mandar. Tres meses antes todas las entras a la policía. Y venían por decir, ¿está cierta no? Y siempre había unos tigas ahí pidiendo que no cantaba. Hubo un antrolo igual que no se está pasando. Un día fue y no aceptó las reglas de juego. Y lo expulsaron a la clase y después tengo como si era una clase, José. Porque además lo expulsaron y le quitaron todos los documentos. Era muy duro. Pero recuerdo que en esa época, es cierto que bajo el franquismo, hubo una reclación tremenda. Pero eso no significa que la izquierda no se moviera. En España había cantantes combatientes, montones. Cantantes que vivían más presos que cantando en libertad, como Elisa Serna, como Cano, como el Canario Senante. Serrat también, sobre todo Raimón. Raimón fue más preso que Serrat porque Raimón cantaba en la cala, y era una cosa que estaba todavía en la época, y los placardes defendían cuando tienen que hacerlo a muerte en su cultura. Pero el Paco fue cuando estaba en España, vivía en Estráncia, que estuvo por América Latina. Y yo me acuerdo una vez que hice un recital en el Colegio Mayor Loyola, en Madrid, y una cosa que me impresionó mucho fue la cantidad de cantores que vinieron a verme, que me pidieron permiso para cantar una canción en la cancha de mí, y prácticamente la guitarra que estaba poniendo ellos. El Chacer, el Matrano, gente que yo no la conocía todavía, lo hicimos muy amigos, un conjunto muy bueno a la funcionera también. Había un movimiento cultural en aquel momento, mucho más fuerte que el que hay ahora, bajo Felipe González, que eso no es una cosa que hizo España. La diferencia ahora es que ahora en España se puede leer cualquier cosa. Desde la geografía hasta Carlos Mar está en la rama de Barcelona. Entonces la gente tiene otras posibilidades de educarse como ella quiera. Y seguramente que ahora hay un conocimiento más grande en España de lo que es la América Latina. Hay otros diarios que no existían y se publican más cosas en otros países. Yo quería preguntar, hacer una pregunta al respecto. ¿Hay alguna conexión entre los cantantes, artistas uruguayos, por ejemplo, viviendo en Europa, o por ejemplo, Francia y España tan cercanas? Y sobre todo, ¿qué sabe de estos artistas uruguayos o latinoamericanos en España? ¿Qué facilidades, tienen facilidades, tienen libertad, pueden desarrollar? Gracias. Gracias. Gracias.